Hola amigos, muy buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes. Y sí, bueno, vamos a hablar de un tema bastante delicado. En estos días, pues, resulta que hubo un caso muy horrible en la ciudad de Palermo, Argentina, donde seis hombres violaron a una niña de 14 años, a un adolescente. Entre todos ellos lo hicieron a plena luz del día y dentro de un coche. Porque ellos obviamente fueron arrestados, fueron amedrentados también por los vecinos, quienes se dieron cuenta y rápido actuaron, ¿no? Aquí la cuestión es que no se trata de una violación, se podría decir, o sea, típica, sino se trata de unas personas que pertenecen o creen pertenecer a un sector del que ya sabemos de cuál, ¿no? Bueno, eran aliados feministas, eran hombres supuestamente en proceso de construcción, hombres fieles a la ideología y al movimiento feminista. Uno de ellos incluso se reconocía como persona no binario o no binaria en lenguaje pendejo. Y bueno, ¿cuál es la situación aquí? No, que estas personas precisamente, hablamos de personas tratadas, de personas supuestamente que han llevado un proceso para separar ese machismo, esa hombría, ese sentido opresor, se puede decir entre comillas, del que tanto nos hablan las feministas, las más radicales sobre todo. No, ese sistema patriarcal se supone que estaba fuera ya de su chip, fuera ya de su órbita mental y se supone que eran hombres liberados, se podría decir, de esa ideología machista y misógina. Da la curiosidad que, bueno, yo hace unos meses había hablado de este tema, hablando de los aliados, en este canal también y también en mi cuenta de TikTok, y había mencionado precisamente lo cual peligroso sean estos tipos de personas, sobre todo los aliados. Primero que nada, si bien recordemos, y bueno, para los que no han visto ese video, yo había mencionado que los aliados eran peligrosos porque eran personas, o eran hombres, con actitudes bastante violentas y agresivas. Me había tocado casos de hombres feministas, se podría decir, perritos falderos, que agredían verbalmente y físicamente incluso a mujeres que no estaban de acuerdo con el feminismo, o a mujeres que eran pro vida, o de todo tipo de personas. No, pero sobre todo con las mujeres se enseñaban más. Había mencionado que muchos de ellos realmente tenían un interés sexual a la hora de pertenecer a las feministas. ¿Por qué? Porque era más fácil tener la atención de ellas, era más fácil llegarles por ese lado y posteriormente, pues, ah, sí, llegarles por ese ámbito, ¿no? Había mencionado también que muchos tenían muchas tendencias machistas y misóginas, y que las feministas se hacían pendejas y se hacían estúpidas cuando veían que un hombre, que supuestamente era un aliado suyo, atacaba a una mujer pro vida o atacaba a una mujer que no pensaba, pues ella no, y pensaba igual, pues ellas no decían nada, ¿no? Absolutamente se quedaban calladas. Todas estas actitudes yo siempre las mencioné y yo siempre he considerado que, si nos ponemos en la pirámide alimenticia de la decadencia del feminismo, los aliados están en lo más bajo, en lo más profundo, son la peor escoria, porque incluso ha habido feministas que ni ellas mismas reconocen a estas personas como simpatizantes, y que de hecho no los quieren. Hay personas, hay mujeres feministas que ellas mismas han dicho que el feminismo o su movimiento de mierda es para por y para mujeres. Entonces estos tipos no sirven de nada. Habían mencionado que efectivamente no les podían tener confianza porque ninguno de los hombres iba a terminar o, bueno, iba a quitarse esas ideologías machistas, que eso ya se había nacido con ellos, ¿no? En el ámbito filosófico de estas mujeres, ¿no? Lo cierto, lo cierto es que estos hombres, capados mentalmente, se podría decir, entre comillas, siempre se han visto como una amenaza para todo tipo de personas, ¿no? Y en esta ocasión no fue la excepción, y lo peor de todo es que el movimiento feminista se ha querido lavar las manos con este caso. Ha dicho que ellas no sabían, que ya no estaban enteradas de esto, que no pensaron que fuera así, que algunas dijeron, bueno, es que caímos en el engaño y confiamos en ellos. Hay otras que consideran que es culpa del sistema patriarcal, hay otras que consideran que es culpa de la sociedad. El chiste es que han sacado puras excusas, como es lo más común en el feminismo, sacar excusas para no hacerse responsables o para no dar la cara y decir, ¿saben qué? Que se haga justicia, ¿no? Y de verdad, o sea, decir alguna cosa, porque este tipo de cosas, este tipo de mentalidades, este tipo de asquerosos hombres de mierda, que no se les debe considerar ni siquiera hombres, malditas bestias asquerosas, fueron producto de una doctrina, de una enseñanza, de una ideología, de creer que puedes cambiar la mentalidad de los hombres, de querer caparlos, de querer adoctrinarlos y decir que también se pueden ser feministas. Todo esto es culpa del feminismo. Y aquí no vengo yo a culpar por culpar, ni porque me las detesto, porque las odio, sino que es culpa misma del feminismo por querer enseñarnos esas doctrinas de deconstrucción del machismo, de construcción de los hombres, separar la masculinidad hegemónica de ellos y hacer masculinidades sanas, cosa que no existe, cosa que no es cierto y que simplemente lo único que haces es crear hombres trastornados y pendejos, como en el caso de estas bestias, ¿no? Que por cierto, unos tenían tendencias a pertenecer a la comunidad LGBT, que es bastante curioso, ¿no? Entonces, realmente en este caso que es muy terrible que pasó, hay que ser sinceros y hay que hablar claros, perdón. Las feministas tuvieron mucho que ver en esto y es responsabilidad de este movimiento que hayan pasado este tipo de cosas. Y no se pueden lavar las manos, ni se pueden excusar, ni pueden culpar a cualquier perro sistema imaginario que tengan por lo que acaba de ocurrir. Porque esa niña, esa víctima, fue culpa totalmente de una puta doctrina, de una puta ideología que no ve ni por las mujeres, no ve ni por los hombres, no ve por ninguna pinche sociedad. Ve por los intereses de unas pendejas que solamente quieren ser superiores a los demás, tener más poder que los demás, tener un estatus más grande que los demás, por mero perro egocentrismo. Porque eso es el feminismo moderno. Puro pinche egocentrismo. Puro pinche discriminación. Pura pinche ideología de querer ser superior solamente por ser mujer. Sin luchar, sin hacer nada, solamente por ser mujer. Y a veces lo más triste de todo es que no es el simple hecho de ser mujer o el buscar reconocimiento, sino es el hecho de que un cierto grupo de personas quieren tener más poder sobre incluso otras mujeres. Entonces, sí, lo vuelvo a repetir para terminar este video. El feminismo se tiene que hacer responsable de lo que acaba de ocurrir porque fue gracias a su doctrina y a sus estupideces que ocurrió esto. Por darle la confianza a monstruos como estos imbéciles, terminamos con una víctima de seis cabrones. Entonces, no sé, amigos, ¿ustedes qué opinan de esto? Espero les haya gustado el video. Bueno, realmente no espero que les guste el video, sino que lo analicen y me digan realmente qué piensan sobre este caso. Pues nada, esta es mi mera opinión personal. Los leo en los comentarios. Cuídense y como siempre, nos vemos en la próxima.